Bueno, vamos a hablar con Maxi Muñoz, él es director de Techo en Neuquén y en Río Negro y nos va a contar acerca de una convocatoria de voluntarios para una colecta nacional que se viene este 11, 12 y 13 de septiembre. Buen día, Maxi, querido, ¿cómo le va? Bienvenido a Filados, Lore y Emi, te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, muy bien. Bien, feliz viernes, viejo. Bueno, contanos con esa remera tan copada que tenés, ¿de qué se trata lo que se viene, viejo? Bien, este fin de semana, como decías, 11, 12 y 13, estamos llevando adelante nuestra colecta anual, que es un evento que llevamos adelante ya hace 10 años, donde salimos a la calle tradicionalmente a recaudar dineros y posicionar el trabajo que llevamos adelante en los barrios. Lamentablemente, con todo este contexto y la pandemia, no podemos hacer la colecta como lo hacíamos siempre en la calle durante 3 días, ahí con alcancía, un poco posicionando todo ese trabajo, entonces tuvimos que readaptarnos y decidimos llevar adelante la colecta virtual, en donde esperamos sumar a muchas personas que quieran colaborar, difundir el trabajo que llevamos adelante y a través de distintos links de Mercado Pago y otras plataformas virtuales, la gente quiera donar a la organización. Tenemos una meta de recaudar 75.000 pesos y que 51 nuevas personas se sumen como socios o socias de la organización y que con ese direno nos permita seguir trabajando en los 3 barrios donde estamos presentes, materializando todo eso en alimentos para un montón de familias que están atravesando esta situación tan complicada y en construcción de viviendas de emergencia que esperamos realizar a fin de año. A eso quería hacer hincapié, Maxi, toda esta colecta que se viene haciendo, contanos un poquito para qué es el trabajo profundo que vienen realizando ustedes y hace tiempo. Bien, nosotros como organización trabajamos en barrios populares, acompañando a grupos de vecinas y vecinos, en general proyectos de infraestructura comunitaria que mejoren el hábitat en el cual se encuentra. Dentro de todos estos programas, lo más concreto y lo más visible que tenemos como organización es la construcción de viviendas de emergencia, donde lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las familias ahí en el momento que situaciones urgentes, digamos, pero también mejorar las condiciones del hábitat, ya sea en servicios, en las calles, en espacios comunitarios, espacios verdes. Eso depende mucho también de cada comunidad y el contexto en el cual se encuentra. Con este contexto, lamentablemente, no estamos yendo tanto a territorio como quisiéramos y nos gustara, por unas cuestiones de cuidado y de salud. Entonces, decidimos atender también las emergencias más inmediatas, que son las situaciones alimentarias, el acompañamiento a comedores y merenderos. Entonces, durante todo este año, la campaña fue muy enfocada a eso, como a poder conseguir dinero para la compra de alimentos, llevarla a los comedores y merenderos de los barrios, generar módulos alimentarios individuales también por familias y después, tras algunas experiencias en otras provincias, de construcción de viviendas de emergencia, con protocolos bien cuidados, poder construir a fin de año cerca de 10 viviendas de emergencia en Neuquén Capital y en Cicoleti luego. Maxi, ¿con qué realidad nos encontramos hoy en día? Si bien decís que muchos no pueden recorrer por una cuestión de cuidados, de protocolo, distancia, pero ¿con qué se han encontrado últimamente? ¿Cuáles son las urgencias que la gente debe estar informada a esta hora? Y también contar porque escucha a muchos prensa, muchos políticos, el programa, y bueno, merece ser informado esto. Sí, la realidad es que el contexto de pandemia impactó fuertemente los barrios populares, exponiendo como muchas de las problemáticas que los barrios ya venían contando, el acceso a los servicios básicos, por ejemplo, el no tener agua potable y el tener que lavarse las manos para cuidarse, es un gran tema en estos barrios. Después, la situación de formalidad laboral, en donde un montón de familias se encontraban trabajando en negro o con changas, y que el hecho de no poder salir a las calles constantemente, o todo el tiempo no, o tener todo el cuidado como correspondiente, implica que muchas de esas labores no se puedan llevar adelante. Eso impacta después en cada una de las familias en el barrio, e impacta también como en la realidad de los vecinos, que se organizan para poder acompañar a todas estas familias. Los merenderos y comedores que terminamos acompañando este último tiempo, son todos autogenerados de este contexto, como no eran espacios que ya existían de mucho antes. Entonces, eso por un lado llevó a vulnerar un montón más la situación en la que se encontraban las familias, pero también llevó a poder organizarse en los barrios populares para poder acompañarse entre ellos. Entonces, ahí como organización lo que hacemos es tratar de fortalecer esas autogestiones, esas organizaciones, ya sea asesorando, acompañando en esa organización, o en el mejor de los casos, brindando también los recursos para que puedan seguir acompañando en su propio barrio. Maxi, 11, 12 y 13 de septiembre, reiteremos a dónde se puede comunicar la gente, cómo puede ayudar. Así es, este 11, 12 y 13 vamos a estar haciendo la colecta. Cualquier persona que se quiera sumar como voluntario o voluntaria para salir a recaudar o poder difundir, lo puede hacer anotándose en actividades.techo.org y si no, pueden escribirnos a neupen.argentina.techo.rg y ahí les contamos cómo pueden colaborar. Si hay alguien que reciba algún link o algún mensaje, algún voluntario, un llamado telefónico, seguramente vamos a ser nosotros, siempre contándole cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, invitándolos a donar el dinero que puedan, quieran, que nos va a servir muchísimo para poder seguir trabajando en los barrios. Maxi Muñoz, director de Techo en Neuquén y Río Negro, te damos las gracias por la información y bueno, a todos los que están escuchando, a meterle un poquito de garra y ayudar a esta gente que está ayudando realmente y mucho a los que menos tienen. Abrazo grande, Maxi. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.